Esta sociedad multipantalla es una sociedad que cambia muy rápido. Estamos en un entorno buca, que es volátil, que es incierto, que es complejo, que es ambiguo, y encima dicen que es ruidoso, que es líquido. Y en toda esta sociedad multipantallas nos toca educar a nuestros hijos. En un mundo que es 100% digital, que además va a más, porque estamos viendo ya entornos como el metaverso, y en todo esto yo creo que nos toca poner sentido común y decir, bueno, como sociedad, como ciudadanos, como padres y madres, qué queremos hacer y qué visión o qué relación tenemos que queremos tener todos con la tecnología. Yo creo que cuando os habéis presentado, ves un poco, pues me da miedo, tengo terror, me atemoriza, y dices, claro, es muy bueno que cada uno sepamos, o sea, como qué sentimientos, cuando tú oyes hablar de familia y tecnología, dices, qué sentimientos tengo frente a la tecnología, porque eso también te da pistas de cómo vas a educar a los niños, sean tus alumnos, sean tus hijos, porque dices, bueno, si educo con miedo, pues quizá un poco mal, porque en el fondo educar con miedo ya es malo. Entonces yo creo que como sociedad, en esta sociedad multipantallas, 100% digital, tenemos que querer jugar un papel, dibujarlo y decir, venga, cómo vamos a avanzar con ello, o sea, qué quiero hacer en mi casa, qué quiero hacer en mi hogar, qué quiero hacer con mis alumnos, hacia dónde vamos, ¿no? Y para eso hay que tener, pues, mucho conocimiento de cómo está el mundo, de cuáles son las herramientas en las que están nuestros hijos, ¿no? Que yo creo que ahí cuando conoces, te quitas el miedo y te da, pues, un poco más de paz, porque, bueno, vas sabiendo por dónde van caminando tus hijos, ¿no? María, yo quería, bueno, primero agradecerte tu libro, porque he disfrutado mucho esta Semana Santa, lo he leído y me ha encantado. Pues cómo me alegro. Como profesora de primaria y madre de jóvenes, que es fundamental prevenir, prevenir es la mejor cura, entonces eso es muy bueno en primaria, el hacer a nuestros alumnos que sepan manejarse, enseñarles, pues, igual que les enseñamos a cruzar la calle, pues, enseñarles a moverse en ese entorno digital. Y, entonces, todo lo que podamos adelantar y prevenir, es un poco lo que tú planteas en tu libro, pero yo, según lo iba leyendo, y, bueno, ¿qué les decimos, por ejemplo, a los profesores, a los padres de niños, adolescentes o jóvenes, que ya no tienen esa base, se la han encontrado y, a lo mejor, ya tienen cogidos unos hábitos, unas costumbres que no son sanas? Pues, mira, es buenísimo, porque es verdad que, hombre, la educación preventiva, y cuando hablas a padres de niños de primaria, dices, qué goza, porque están por hacer, ¿no? Entonces, dices, vamos a ir sembrando buenos hábitos y mucho conocimiento por parte de los padres de las herramientas que tienen entre manos, ¿no? Porque siempre es verdad que hay que entender primero, conocer bien cómo es esa generación para conectar bien con ellos, ¿no? Y así les vamos a proteger. Pero, claro, cuando hablamos de alumnos que ya estamos en bachillerato, que los padres me dicen, es que estoy pringado hasta aquí de pantallas, dices, primero, que cualquier punto de partida es bueno. O sea, que nadie piense, bueno, es que yo ya, es que mis hijos ya fatal, porque ya lo hacen mal y ya no tengo nada que hacer, no. O sea, cualquier punto de partida es bueno. Pero ahí sí que les recomendaría hacer un pequeño, como un perfil tecnológico, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿cómo son mis hijos con la tecnología? O sea, coger un papel y un boli y decir, mira, mi hijo, cada vez que le dejo el iPad o cada vez que usa su móvil, que ya lleva dos o tres años con él, es de esta forma, es de esta otra, se conoce, no se conoce, se autogestiona, no se autogestiona, o, por ejemplo, si es deportista, no deportista, si tiene buenas notas o no. O sea, tienes que conocer bien cómo es tu hijo para, a partir de ahí, poner unas pautas concretas que le sirvan a él en esa circunstancia. Porque a veces nos pasa que, como padres, claro, queremos como tener las típicas misivas que sirvan para todos. Y, en el fondo, dices, tu familia no es como la mía, ni como la tuya, ni tu situación. Con lo cual, dices, bueno, pues que cada padre diga, voy a conocer bien qué es lo que tengo en casa y, a partir de ahí, decir, bueno, oye, es que efectivamente tengo uno que no utiliza bien alguna de las redes sociales o está muy enganchado. Otro, en cambio, pues me parece que se autocontrola mejor, tendrá otras cosas. Pero, entonces, claro, no metamos como tampoco a nuestros hijos en el mismo saco, porque si miras en tu casa, cada uno lo utiliza de una forma. Entonces, para cada uno tendremos que tener como una serie de normas y de límites que quizá para otro de ellos no le funciona, ¿no? Aunque haya unas normas básicas en casa, pero creo que no pensemos tanto en conjunto si no vamos a la individualidad, ¿no? O sea, a personalizar los consejos y que los padres conozcan bien lo que tienen en casa, ¿no? A mí, fíjate que, escuchándote en alguno de los podcasts y demás, decías, bueno, es que para, hablando un poco de eso, te tienes que meter en el mundo de ellos. Digo, bueno, si te atrae un poco, porque yo, que, o sea, el ponerme a jugar con ellos a una partida de cualquiera de los juegos no me parece absolutamente nada atractivo, pero luego tenía, ¿sabes? Es que lo he intentado, pero yo decía, ¿no? Es que esto, y aparte alguno, bueno, un partido de fútbol con no sé cómo se llama el juego, pues dices, bueno, a lo mejor, pero luego otros, que digo, es que no tiene ningún sentido. Pero cuando ya dices, bueno, pero es verdad que te tienes que un poco meter. Y yo empecé a tener algún problema entre intentar entenderles, porque, por ejemplo, si se ponían a jugar con las nuevas tecnologías, pero eran creativos, no me parecía tan mal si no lo eran. Es decir, que si se ponen a jugar y se tiran una hora jugando y están con los aparatos y tal, una hora, dos horas, me parecía una pérdida de tiempo, que el juego era súper agresivo, que no era nada de buena influencia. Ahora, si de repente le veía que estaba con las nuevas tecnologías, creando, pues, por ejemplo, lo que le pasó en la pandemia a muchos de los adolescentes, que les dan un ordenador y te pones tres horas entre las horas de clase, pero como tenemos que estar todos encerrados, pues, bueno, quédate y a ver qué puedes hacer. Y entonces creaba, utilizaba el ordenador pues para crear, a lo mejor, un juego. Entonces yo decía, bueno, pues eso no está tan mal. Y entonces yo preguntaba, pero bueno, en realidad sigue enganchado con las nuevas tecnologías. Entonces era una disyuntiva que a mí me ha encontrado en una situación un poco complicada. O sea, a veces pensamos en proteger, pero todavía no has conectado ni con lo que tienes que proteger, si no sabes ni dónde proteges. Entonces si tú te sientas un día o ves de repente un Instagram de una influencer que a tu niña le guste o conectas con lo que ellos empatizan, crea unos puentes muy buenos para luego poder decir cosas. Porque si no, a veces, pues eso, lanzamos como normas y cosas y dicen, pero a ver si mi madre o mi padre si no saben ni de qué está hablando. Entonces, no, ya están estos contando bobadas, diciendo tacos y tal. Y dices, no te has sentado. O por ejemplo, hablas de Fortnite y te dices, ¿te has sentado alguna vez a ver qué pasa con ese videojuego si no sabes que son 100 en una mesa, o sea, en una isla que van a matar a todos menos a él? No sabes ni de qué va y estás ahí controlando tiempos y te quedas un poco en controlar el tiempo, pero no sabes el contenido. Entonces, enlazo un poco con lo que decías antes, ¿no? Estoy súper de acuerdo en que, o sea, pensar en la tecnología solo como el consumo pasivo también es un error nuestro, a veces, de nuestra cabeza más analógica. Porque efectivamente muchos de nuestros adolescentes están creando contenidos, ¿no? Entonces, ahí hay que pensar en el tiempo de pantalla, ¿vale? En el contenido, en el lugar en el que utilizan esa pantalla, ¿vale? y en la compañía. Porque, claro, dices, si nuestros niños están jugando a la Play, pero están jugando en familia y están jugando al FIFA en lugar de al League of Legends, es que no es lo mismo. Y si efectivamente están media hora en lugar de una hora y media y si llueve fuera y no es que estén dejando de hacer otras cosas, sino que es un rato porque efectivamente está tronando en la ciudad y dices, es un rato y yo estoy delante y veo lo que están haciendo, claro, entonces hay que ver el tiempo, el lugar, la compañía y el contenido del uso de esa tecnología. Entonces, ahí yo sí que lanzaría y a mí me gusta, Cuando estoy con un grupo de adolescentes, dices, o sea, que les ilusionemos pensando que van a ser ellos los que generen contenido que perdure, que deje huella, que sea como atractivo porque digo, si Internet lo dejamos en manos de los streamers, youtubers, etc., generadores de contenido de todo tipo y no nos centramos en que ellos mismos sean también quienes creen contenidos apetecibles y sean los que en un momento dado estén creando un videojuego en Roblox que luego, oye, pues vaya a ser visto por los demás o de repente monten una pequeña startup, un co-funding, lo que queráis, pero es que ahora mismo tienen herramientas para comerse el mundo, entonces también hay que decirles, oye, es que te puedes comer el mundo desde un pequeño pueblito en España o en el mundo entero, entonces tienes que decir, venga, vamos a ver la tecnología también como eso, que no solo es me da miedo, me aterroriza, sino, bueno, vale, la tecnología está ahí, hay que hacer un buen uso y hay que crear contenidos interesantes que llenen, bueno, Internet de cosas, que en Internet puede haber cosas que te eleven el alma y otras que te metan en el hoyo, entonces ahí está un poco el ten-conten, ¿no? Sí, escuchándote estoy pensando, pienso lo mismo, o sea, es un reto, como padre, y como profesor, es un reto que algo bueno, algo positivo, que nos puede hacer abrir la mente y llegar mucho más lejos, ¿no?, como son las nuevas tecnologías, algo tan bueno que muchas veces va en contra, que puede ir en contra de la educación si no sabemos cómo manejarlo, y lo estoy pensando, yo pienso en mis hijos, ¿no?, me parece estupendo que puedan usar el ordenador y, en fin, todas las diferentes posibilidades creativas que hagan una presentación, que puedan estar en contacto también con sus amigas en otros países, eso es algo muy bueno, pero el riesgo, el riesgo que corremos es que se digitalicen demasiado pronto y pierdan habilidades, digamos, no digitales, por ejemplo, pues aprender a escribir, con la destreza de la mano, la capacidad de expresarte y de pensar de una manera natural, entonces, ya digo, para mí es ese reto, creo que es algo muy bueno que haya nuevas tecnologías, pero tenemos que saber usarlas bien y tenemos que controlar mucho y dar seguimiento a nuestros hijos y como profesor, pues lo mismo, yo he dado clases en varios colegios y en algunos colegios tecnológicos donde todos los alumnos están con su ordenador, y en algunas ocasiones, incluso con alumnos mayores, he apagado todos los ordenadores y he dicho, disculpen, pero van a escuchar, porque al final, dices, tenemos algo súper bueno que está yendo en contra de la educación, porque cada uno estaba a lo suyo, y tú ya no sabes si te siguen, no, es que estoy tomando notas en el ordenador y no, no era así, entonces, para mí la palabra es desafío y reto, tanto en la educación con mis hijos, algo muy positivo, pero que si no lo usamos bien, puede ir en contra de nosotros. De hecho, no hay que ir con el lirio en la mano, ¿verdad? O sea, digo, que efectivamente una cosa es que queramos ver la parte positiva de la tecnología, pero estoy de acuerdo en que es un reto que tenemos cada uno y que tiene la comunidad educativa de decir, cómo hacemos un uso responsable en el sentido de que nuestros niños de que nuestros niños no dejen de escribir, yo siempre les digo, ¿no? O sea, los esquemas a manos, porque, o sea, tu cerebro tiene que tener, primero tienes que tener esa psicomotricidad fina y además, o sea, tienes que tener la capacidad para escribir y esa memoria visual que hemos vivido nosotros y que efectivamente es así, ¿no? Claro, ahí está el ten con ten que tienen que hacer los centros educativos por elegir las herramientas, utilizarlas bien, tener una base de educadores bien formados en que realmente sea una herramienta y no un fin, o sea, ahí hay mucho que trabajar, o sea, está claro que nos da miedo y que nuestros hijos a veces están excesivamente pronto muy tecnologizados, ¿no? Y el sistema educativo a veces está así previsto en algunos centros, en otros no, con lo cual también ahí vamos a tener brechas digitales en la sociedad entre unos y otros, o sea que, pero claro, es que estamos siendo como de los primeros, ¿no?, de educar en digital, con lo cual es que esto dentro de unos años miraremos atrás y espero que digamos esto se hizo bien, esto, y tendremos que ir además como corrigiendo el rumbo, esto no es, ahora se hace así y ya no... Claro, es que escribir en la pizarra y que los alumnos escriban formalamente, que es la manera lógica que tiene el ser humano de aprender, ¿no? Conoces y después lo expresas y lo escribes, entonces, claro, como profesor a veces estás escribiendo en la pizarra cuando podrías proyectar, pero prefieres escribir porque además lo haces más lento y lo van procesando y luego te dice un alumno ¿puedo sacar una foto? y la verdad que muchas veces dices saca la foto si quieres, pero no es el ideal porque no es lo mismo que saques una foto a que lo escribas. Eso mismo ocurre con las presentaciones orales es siempre el apoyo del PowerPoint entonces yo este año, por ejemplo, no les dejo hacer PowerPoint en una exposición oral sin imagen que no tengan ese apoyo que es lo que decimos yo creo que la tecnología como casi todo en la vida no es ni buena ni mala les depende del uso que le hagas o el abuso de ella pero a veces cuando tú comentas en el libro la desintoxicación el detox digital a veces haciendo esa prueba de exposición oral sin imágenes así en vivo y en directo a ver y les va dando confianza o sea no tener siempre ese apoyo de la imagen sino lo que cuenta es tu palabra tu estreza de palabra y tu facilidad ahí sí que es verdad que creo que claro es muy bueno que toquen como las dos ramas o sea que puedan preparar presentaciones porque en el fondo ellos luego cuando vayan a presentar un proyecto en su empresa es que no es que vayan a hacer o sea harán un vídeo y una presentación y no bailan de milagro delante del cliente casi ¿no? pero a la vez tienen que saber hablar porque en el fondo tienen que saber que eso es un apoyo que les sirva para tener más ideas y para mostrar su contenido de otra forma pero realmente tienen que seguir sabiendo hablar tener una estructura mental de contenidos con lo cual es que eso o sea no es una cosa o la otra es que es una mezcla ¿no? es un híbrido si tiene sus ventajas yo me acuerdo hace varios años mi hijo está en segundo de achillerato lo voy a personalizar en él porque me pareció hace como tres años o cuatro pues tenía que hacer un trabajo yo creo que era de música me parece y él viene a comer y él viene a comer a casa y tenía solo un ratito tengo que hacer un trabajo no me acuerdo de qué músico era y tenía que poner pues imágenes la vida la música y tal tenía exactamente como quince minutos digo es imposible no sé cómo lo va a hacer y de repente en un momento dado claro él tiene una destreza y empezó tiqui tiqui bajando poniendo poniendo no sé qué una pasada impresionante que dije cómo has podido hacer eso en quince minutos ojalá yo en mi trabajo pudiera en quince minutos preparar una presentación así y me acuerdo que en vez de utilizar que yo decía qué bonito hubiese sido que lo hubieras escrito y una imagen pues no no hizo eso directamente cogió el audio empezó a dictarlo y claro y salía todo escrito o sea porque tenía cinco minutos para hacerlo todo entonces dije oye qué útil pero quizás para mí que tengo cuarenta y ocho años y tengo que presentar pero para él es útil eso o no me puse otra vez a pensarlo y dije yo hubiera preferido a lo mejor no como en mi época me acuerdo en el CEO de Claudio Cuello que tenías que hacer un trabajo y te ibas buscabas los libros escribías copiabas te ibas a la fotocopiadora pasabas qué es mejor cómo aprendo más qué destreza al final me va a servir entonces ahí te quedas como diciendo no sé hombre yo pienso que es verdad que una cosa es que tengan destrezas y otra cosa es que en quince minutos pretendan hacer un buen trabajo de fondo o sea ahí sí que voy a dudarlo y pueden hacer la tecnología que quieran pero o sea yo creo que hay otro de los retos que tenemos también es efectivamente en esa cultura del niño Amazon todo a un clic y todo muy rápido justo es que ellos sepan también que hay cosas que necesitan su análisis su tiempo su sosiego su silencio su concentración su atención porque pensad que tenemos a todo el mundo velando y queriendo su atención su atención y la mía y la nuestra entonces necesitan también tener esos espacios de tiempo de maduración de decir oye estoy estudiando estoy metiéndome en un tema porque si no esas herramientas a veces nos pueden llevar a entre comillas dar el pego en una presentación porque los medios audiovisuales son muy maravillosos pero luego dices de fondo que es lo que has contado como has trabajado ese tema o sea que ahí también hay que tener un poco de cuidado o sea que ni una cosa ni la otra yo en el aula la cosa quiero decir yo creo que el problema está en que nadie lo ha dicho pero ha sido así como que todo está ahí y yo les digo no todo está ahí quiero decir es una herramienta antes se ha dicho entonces yo creo que es educar un poco o sea igual que ahora ahí como hablabas tú de la brecha digital habrá un momento que habrá empresas habrá trabajos que pedirán una cosa tan simple como que alguien sepa escribir en un folio que sepa esquematizar porque llegar un momento que no se sabrá entonces luego habrá una brecha para los que no saben hacer un uso analógico de la realidad no sé cómo decirlo entonces yo creo que el problema ahora mismo es que todo está ahí para una adolescencia todo está ahí sus compras su ocio todo está ahí y para nosotros también cuando yo desconecto un rato me pongo a mirar el móvil y dices si es que llevo trabajando con esta herramienta entonces yo creo que antes has dicho tú no hacer un perfil en caso de un hijo de un alumno porque no todo el mundo lo usa igual pero yo también a veces con ellos lo que se ha dicho es decir oye tú serías capaz de distinguir para qué utilizas tu tecnología y no son muy capaces de distinguirlo y luego aunque utilizan mucho la tecnología en algunas cosas te das cuenta que son o sea que no tienen ni idea porque nadie se les ha enseñado es decir a lo mejor a ti te pueden dar un repaso en un videojuego no sé qué pero de repente le dices que envía un correo o que alguien hablábamos del pdf que convertía en la pandemia y a repetir no mira lo tienes que mandar así porque si no tu lector y el mío y de repente se quedaba entonces te das cuenta que hay mucho uso pero mucho desconocimiento si si yo estoy totalmente de acuerdo hay mucho uso y poca competencia digital que esa es la cosa o sea al final ellos sabrán utilizar Twitch, Roblox y Fortnite y lo que queráis y luego nos parece y se nos llena como la boca en plan de es que mis niños cogen la tablet a ver que está hecha para usuarios que no tengan ningún tipo de destreza o sea quiero decir que está hecho para cualquiera que es muy fácil de uso o sea la experiencia de usuario es muy fácil pero luego claro está detrás el cómo utilizan y realmente a veces tampoco saben entre ellos cómo hablarse o sea y ya no te digo eso escribir un correo electrónico convertir un PDF compartir o sea hay ciertas cosas que pero claro de quién es la o sea de quién pensáis ahí ya os paso también o sea de quién es la competencia o quién es el que tiene que educar en eso porque por un lado está la escuela por otro lado está la familia dices claro o sea convertir un PDF y yo cuántas madres o padres en su casa saben hacerlo bien compartir yo a veces digo es que hago como ingeniería informática ¿no? empiezas a compartir documentos por un lado por el otro dices bueno eso también tienen que aprenderlo en el aula porque es que habrá que poner sobre la mesa que el currículum tiene que ir por ahí ¿no? entonces estoy de acuerdo en que ese mito de los nativos digitales de que ellos saben muchísimo yo siempre digo ojo y además cuando no sepamos hay que dar un poco el pego o sea yo de verdad lo digo mucho a los padres hay que dar un poco el pego de decir si en un momento dado no sabes de algo no les estemos todo el rato diciendo a nuestros hijos cuántos saben y qué bien se manejan en internet y en la tecnología sino que bueno pues ya preguntarás a alguien sabes ir a un portal en el que te lo van a explicar bien sabes escuchar un podcast y ponerle un poco de cabeza porque igual necesitas ese sosiego de decir bueno voy a pensar esto que me has planteado pero a veces es todo el rato diciéndoles todo lo que saben entonces ellos acampan pues claro al final se hacen un poco tiranos digitales porque dicen acampan mi mamá no tiene ni idea y yo voy aquí y el profesor ya le he hecho mil triquiñuelas y efectivamente he hackeado he quitado y he puesto entonces ahí hay que tener cuidado y efectivamente es la competencia digital que ahí claro tenemos que entrar y que empiece a formar parte de los planes educativos y quien tenga las responsabilidades pues trabajarlo creo que eso desde el confinamiento que ahí nos vimos como obligados de repente abocados a todos hicimos un máster ¿no? sí, sí, sí a todo nos dimos cuenta que efectivamente eran consumidores pero de afimática y a lo mejor lo dábamos por hecho que con eso de ser nativos digitales eso ya venía como en el ADN nos hemos dado cuenta que no y sí que yo creo que ahora ya sí en los coles esas cosas se enseñaban antes también pero a lo mejor no tan apremiadamente como ahora que vemos que es fundamental porque no no viene en el ADN el que sepan convertir un Word en PDF no, no, por eso hay que acompañarles desde la escuela y efectivamente desde la familia o sea que sea un ten con ten que yo creo que ahí es muy importante que también los padres o sea busquen ese apoyo y que seamos como un pack o sea que nos apoyemos en las familias los que sois educadores y al revés o sea que si tú tienes un problema haya alguien en el colegio que te pueda echar una mano o sea que porque al final lo que queremos es educar ciudadanos digitales que sean los líderes del futuro que sean no sé entiendo que hombres y mujeres de una pieza y que se coman el mundo en analógico en digital pero que es el mundo en el que están viviendo y que vamos a ver educarles en un mundo que estamos hablando del metaverso y de mundos virtuales que ya se nos escapan a nuestra mentalidad un poco más analógica que si os dais cuenta a veces hablamos de nuevas tecnologías y es que no son nuevas o sea que la tecnología cuando dicen ha venido para quedarse no no a ver que lleva mucho tiempo y que ya estamos muy metidos o sea que esto ya no es acaba de llegar o sea hay que ponerse las pilas y eso de que no nos pillen modo off o sea que yo creo que que ahí sí que noto que hay o sea una conciencia social de que la gente ya se empieza a poner las pilas de decir oye lo que decías antes o sea ellos ya no distinguen a veces entre analógico y digital porque es una vida es que tiene manifestaciones analógicas y manifestaciones digitales y nosotros seguimos hablando de la vida real la vida online a ver que es su vida o sea que es que es su vida tiene que ser lo mismo porque es que es una única vida lo que pasa es que tiene esas manifestaciones que son analógicas y otras son digitales pero es una vida pero por ejemplo ahora en el colegio no existe una asignatura que es informática como tal ¿verdad? o sea no hay sí que hay a partir de secundaria TIC pero eso ya si coges esa vía pero yo me acuerdo por ejemplo cuando estuve yo en el colegio en Claudio Cuello tenía bueno que me daba Segarra que estaba en Montepríncipe me daba la asignatura informática y esto viene un poco a la pregunta que nos decías ¿en casa o en el colegio? ¿quién tiene que enseñar? hombre en casa el buen uso y demás pero quizás hay algunas asignaturas que sí que tendría que tener otra vez el peso de una antigua informática donde se les enseña un poco a los chicos hacer ese powerpoint o cambiar un pdf y yo no sé si los coles ahora mismo están enfocados mucho en enseñar una asignatura como tal ¿no? hay lo que decía esto en bachillerato yo creo que tiene que o sea es que tiene que estar en el aula es que o sea yo lo siento pero tiene que estar la tecnología propia sí el asunto es que volvemos a lo mismo no en todo el tiempo no sirve para todo como decía esto cierra el ordenador y vamos a pensar o sea yo doy teoría del conocimiento entonces es que hay veces que tengo que cerrar el ordenador porque tienes que pensar tú no decirme lo que piensa no sé quién ¿no? entonces el asunto está en que es que es un medio y eso nos cuesta un montón porque es el medio para todo entonces entre distinguir que es el medio para casi todo y que es el todo es muy complicado pero tiene o sea quiero decir porque si no a veces es este rollo ¿no? no los padres no los profesores bueno si es una cosa que hay que educar si se educa se educa en los dos lados ¿y el ejemplo? mamá es que estás mirando el móvil y no me estás haciendo caso bueno es que eso mira yo muchas veces cuando estoy hablando a padres y madres y digo a veces digo es que hablamos mucho de los adolescentes de los jóvenes de qué uso hacen de la tecnología un uso responsable saludable creativo y digo pero a ver o sea mírate digo y yo a veces digo ¿no? o sea ¿cómo usas tú la tecnología? yo a veces digo me considero un poco estresada digital porque digo al final estás todo el día pendiente del móvil y muchas veces tengo que dar explicaciones ¿no? a mis hijos de decir oye estoy enviando un bizum estoy haciendo algo para el trabajo pero que entiendan ¿no? esos usos que hacemos de ese tiempo ese contenido bueno ahora mismo estoy mandando un mail a un cliente pero enseguida voy a poner el modo madre y te voy a escuchar y te voy a mirar a la cara porque si no mira hay un libro que a mí me gusta mucho que es de Sherry Tarkel que es del MIT que habla de o sea de que nuestros hijos a veces están o sea no tienen conversaciones sin interrupciones o sea es una generación que no tiene conversaciones sin interrupciones ¿no? porque en el momento en el que tú levantas el móvil o sea estás generando una barrera porque saben que estás compitiendo con lo que mamá o papá tiene en el móvil entonces claro si nosotros estamos mostrando a nuestros hijos que en un momento dado si no me apetece mucho lo que me estás contando o tengo alguna inquietud que pueda estar en mi móvil voy a levantar la pantalla o sea al final le estás diciendo no me importa tanto lo que tú me estás contando sino que es que mamá siempre está con el móvil y te estoy contando una cosa y estás levantando la pantalla a veces es una cosa suya o sea que igual es que estás contestando porque va a ir a un cumpleaños que digo oye tampoco me pongo a ver Instagram cuando hablo con mis hijos pero dices pero que entiendan que si lo he levantado tendré que decir oye voy a mandar un correo ahora me vuelves a contar eso pero que realmente tengan ese contacto de escucha activa a decir te estoy oyendo y entonces ahí dirán bueno mi madre sabe en un momento dado decir ahora toca tecnología pero luego no toca y luego que ellos sepan a mí me parece que es muy importante que ellos también o sea como que sepan que tú también luchas por ser una ciudadana responsable y que el bienestar digital te lo aplicas porque dices yo también quiero autoconocerme y autocontrolar el uso que hago de la tecnología no es una cosa que te cueste a ti porque eres un adolescente y te gusta estar en Instagram como si no hubiera mañana o los vídeos de TikTok sino que a mí también me gustan otras cosas que pasa y que se mezcla que es el ocio es el comprar haces la compra mandas un bizum escribes un mail a un cliente lo hacemos todo tan rápido y no que tienen que entender que nosotros también tenemos que autorregularnos y decir oye si queremos que en esta casa se haga un uso responsable y que seamos esos hogares tecno-detox hogares tecnológicamente responsables que igual que nos preocupamos de que comamos healthy y que seamos sostenibles y reciclemos bueno y que hacemos con la tecnología como es ese bienestar digital y esa relación sana con la tecnología que empieza efectivamente por nosotros que ejemplo damos a nuestros hijos bueno pues eso te da pena vas a comer a un restaurante y ves a alguien que está con su hijo y con el móvil en la mano o en una consulta del médico y tú ahí dando conversación entonces eso es más exigente que decir bueno mírate un poquito alguna cosa de esas que tienes tú en tu móvil que yo sigo con mis móvidas María yo ahí te quería preguntar porque me gustó mucho un podcast tuyo que se llama esos padres valientes ¿no? un poco cuando has dicho lo del niño con el móvil entonces sé que generalizar ¿no? ya has dicho que depende de la casa depende de la... pero más o menos ¿crees que hay una edad recomendable para darle al niño el móvil? es la pregunta del millón esa pregunta y el control parental es como las dos preguntas que siempre que estás en un grupo con gente y me parece que es muy acertada porque al final luego vamos a lo concreto pero a ver entonces todo esto que me cuentas es fenomenal pero yo cuando le doy el móvil a mi hijo ¿no? entonces yo ahí te diría cuando le doy a mi hijo o a mi hija un dispositivo con el que tiene el mundo en su bolsillo claro entonces digo tú le das y tú ves por ejemplo en algunas de las claro en algunas de las sesiones yo pongo una gráfica en la que pone todo lo que pasa en un minuto en internet y entonces ves no sé cuántas mil veces instalado TikTok 6600 paquetes de Amazon enviados no sé cuántos tal subido a YouTube entonces de repente dices bueno eso es lo que va a tener lo que tienen a veces nuestros hijos en el bolsillo entonces claro una edad adecuada volvemos un poco al perfil tecnológico de decir bueno o sea cómo es mi hijo cómo es mi hija o sea cómo son sus relaciones fuera y dentro de la pantalla o sea al final es que hay una autonomía digital progresiva tú no le das un móvil a una persona a un niño sin haberle dejado antes utilizar una tablet utilizar un poco tu móvil antes un ordenador en casa con lo cual tú ahí también tienes que tener un poco el ojo de decir bueno cómo se comporta cuando yo le dejo esa tablet o ese móvil cómo es con respecto a los demás cómo es con respecto a sus notas a su orden en casa a sus relaciones familiares entonces claro te da pistas de decir bueno nunca van a estar preparados porque es que no van a estar nunca preparados para todo lo que tienen ahí dentro porque siempre te va a parecer que van a tener riesgos que van a tener problemas que pueden pero el mundo es así y están preparados para vivir en el mundo pues el mundo en el que les toca es complicado porque hemos dicho antes que es volátil incierto complejo ruidoso sin embargo les quieres preparar lo mejor posible entonces yo ahí sí que diría a esos padres valientes es verdad que era un post en el que decía apoyemos también a los que deciden retrasar ese momento porque dices hombre es que luego te encuentras perdonar que diga en personal pero dices luego te encuentras siendo pues la única madre o de los pocos que dices voy a aguantar hasta que vea que bueno pues que la madurez suficiente de mis hijos para tener un dispositivo propio entonces de repente te encuentras que tus hijos empiezan a quedar un poco pringados porque son los únicos que no tienen es que mamá soy la única y aguantar esa presión que es lo que yo entiendo que los padres dicen mira es que yo aguantar a un niño a una niña todo el día es que soy la única es que no sé qué luego primero no es tampoco la única ni el único no es para tanto pero hay que ver que hay detrás también y en un momento dado igual a alguno de nuestros hijos le viene bien porque necesitas levantar un poco el ánimo en algunas otras cosas socialmente no está del todo encajado y necesita de ese respaldo de esa comunidad que tiene en su móvil para darle un empujón no hay que dárselo 100% oye con tarifa gratis wifi a destajo y encima con todo tipo de aplicaciones y un iphone 13 no pero claro entonces hay unas cuantas fases de esa autonomía digital progresiva que con cariño y sabiendo que nos estamos jugando que nuestros hijos pues tengan ahí sus fuentes y que luego le pregunten a Google y Google sea efectivamente su interlocutor válido en lugar de ser su madre le pregunten a los algoritmos a Google y a Siri si me apuras pues de dónde vienen los niños y no hemos hablado de la adicción a las nuevas que pueda haber la adicción de hecho que hay a las nuevas tecnologías y también de la inteligencia artificial ¿no? que eso sería otro tema pero sí la verdad que yo al principio pensaba lo mismo para mí las nuevas tecnologías son un reto o sea un reto de usarlas para bien y no para el mal o sea que sean que ayuden a educar a mis hijos a mis alumnos y no a conseguir que que el coeficiente intelectual o que la capacidad de análisis de mis hijos disminuya la capacidad de reflexión porque las nuevas tecnologías les han atontado un poco que puede pasar y de hecho pasa ¿no? sino que ese es el reto y segundo sería es un riesgo es un riesgo de no usarlas bien ¿no? siempre pensando que son algo muy bueno porque es algo bueno y como digo si introducimos la inteligencia artificial ahí estaríamos en otra en otra cuestión que no daría tiempo a hablar pero pero está muy relacionado ¿no? porque al final lo que queremos es que nuestros hijos sepan pensar razonar de la mejor forma posible tenga amplitud de miras y también hablando de la distinción entre el mundo analógico y el mundo digital para mí también eso es un riesgo porque bueno para Kant ¿no? la percepción está en la imagen no en la realidad ¿no? ahora es que realmente tenemos la percepción en una imagen entonces ahí también tendríamos que ver a la larga el daño que pueden tener en nuestros hijos y no sabemos qué consecuencias va a pasar como tú antes decías ¿no? dentro de 20 años veremos pero yo creo que sí que sí puede haber consecuencias negativas sin lugar a dudas y no quiero que eso pase ni con mis hijos ni con mis alumnos quiero que sea todo lo contrario que les sirva como trampolín de lanzamiento no, no y de hecho es verdad que a veces o sea yo siempre digo ¿no? que la inteligencia artificial no conozca mejor a tus hijos que tú mismo al final yo a veces les pregunto a los padres ¿no? o sea puede ser que Netflix conozca mejor a tus hijos que tú perfectamente lo que le gusta a sus intereses y se ha marcado ese sí que Netflix sí que se ha montado el perfil tecnológico de mis hijos y el tuyo propio entonces al final si dejamos que la inteligencia artificial les conozca más que tú mismo y encima a veces la inteligencia artificial ha venido para facilitarnos la vida pero claro deja de hacer otras cosas ¿no? si tú ya siempre por Google Maps llegas a un sitio no te da ni para pensar en qué sitio te estás moviendo y entonces hay muchas cosas que les está dejando de hacer pero por otro lado te facilita la vida ¿no? lo que decías de los riesgos es verdad que los riesgos están estarán y van a estar donde menos nos lo imaginemos ¿no? a veces cuando tú preguntas por ejemplo a los padres cuáles son los riesgos ¿no? y de hecho hicimos un estudio en el portal de familias de empantallados hicimos un estudio que era el hogar el uso de las pantallas en los hogares españoles y les preguntábamos a los padres ¿no? cuáles son los riesgos que más que más miedos te dan ¿no? entonces todo el mundo decía pues eso como antes hablábamos del ciberbullying del acceso a contenidos inadecuados la pornografía que eso es otro tema que además ya habéis tratado en los Ceutox pero dices esos son riesgos que te da miedo ¿no? que accedan o que conecten con alguien desconocido pero luego hay como dos riesgos que son como más cotidianos y que a veces no nos damos cuenta ¿no? y que esos los tenemos todos que son la pérdida del tiempo y o sea la pérdida del tiempo en internet y el uso abusivo de la red y la sobreexposición de la imagen ¿no? entonces ahí dices claro estamos educando a generaciones que efectivamente damos por hecho que ya están perdiendo el tiempo bastante en internet con lo cual ese tiempo lo están dejando de hacer otras cosas y ahí es un poco también la reflexión de decir bueno o sea mirar un poco qué están dejando de hacer ¿no? sin dramas pero decir bueno pues igual están leyendo menos están haciendo otras cosas están dejando de salir a la calle están dejando pues ahí es donde dices ojo si están dejando de salir a la calle si están dejando de hacer deportes si están dejando de tener relaciones face to face y en la realidad que está muy bien metaversos videojuegos inteligencia artificial pero volvamos a el face to face la realidad el tocar las cosas la educación en ese mundo que llamamos analógico es muy importante porque estamos configurando su forma de interactuar con el mundo real que es el mundo vamos y de ahí me imagino que por eso la vamos ha decidido unirlo a una adicción y lo han puesto como una enfermedad una adicción a las nuevas tecnologías que es bueno más que las nuevas tecnologías es al uso de los videojuegos o sea ahí también el uso abusivo y las adicciones hay que tener cuidado porque efectivamente muchos de los especialistas no hablan tanto de adicción como de uso abusivo de esos contenidos pero bueno es verdad que ahí nos da pistas de que está por hacer o sea nos damos cuenta de que en el fondo no llevamos tantos años de tecnología en nuestro mundo como para que salgan ahora mismo pues esos comportamientos y de repente la OMS diga oye que hacemos con todo esto o sea que en el fondo es que se está viendo y vamos a verlo con el paso de los años bueno pues hasta donde nos lleva entonces con lo cual pongamos nos pongamos manos a la obra para antes de que salgan más cosas y ayudemos otro riesgo María que no sé si ves tú que puede ser también el hecho de que la parte un poco más dura de la vida de los niños que a veces es solo aburrimiento o algo que se te da mal a veces usan las tecnologías un poco para evadirse y entonces es todo tan fácil y es todo tan líquido a lo mejor y poco exigente que a lo mejor ahí también nos estamos perdiendo una parte de educación que luego la vida es muy dura de educación en esa etapa de oye que aprendan a esforzarse que aprendan a aburrirse que aprendan no sé si lo ves como riesgo también o no realmente bueno es que están mimados en general y no son las tecnologías sino nosotros que somos padres blandos o lo que sea y es que es verdad que además justo el tema de aburrirse es súper importante porque o sea cuando hacen los expertos encuestas otro de los datos por ejemplo que salía era que el 84% de los adolescentes en el fondo utilizan el móvil cuando están solos en casa y aburridos con lo cual son dos cosas como a tener en cuenta como padres no dices claro solos en casa con libre uso de pantallas plataformas de todo tipo todo tipo de suscripciones y encima aburridos claro que haces si es que nosotros a veces no sabemos estar solos o sea estás en el metro y enseguida sacas el móvil entonces vivimos en una sociedad en la que no se encuentra a sí mismo nunca solo sin ningún tipo de input ni nada que requiera su atención entonces claro nuestros niños en el fondo dicen estoy aburrido saco una pantalla estoy aburrido consumo un contenido todo lo quiero ya compro hago comparto creo me da igual pero no tengo ningún espacio en el que diga no hago nada pienso un poco la reflexión es que falta falta reflexión en la vida falta sosiego falta silencio por ejemplo y es verdad que antes hacía esa alusión al libro y el cuarto capítulo se llama la revolución del silencio porque es verdad que es que estamos viviendo en un mundo en el que va tan rápido que digo cuando uno se para y dice o sea slow vida slow y de hecho el confinamiento a muchos nos gustó porque de repente decías bueno puedo pensar un poco pararme hombre a ver con sus medidas no queremos ningún confinamiento más pero dices en el fondo dices todos dijimos que gozada no corremos tanto nos da tiempo a verles estamos con nuestros hijos le miras a la cara si tú por un lado tienes como el input del mundo rápido del niño Amazon todo un clic todo lo tengo ya consumidores impacientes que todo lo tienen ya y por otro lado de repente te das cuenta que un amigo se hace con calma que hay que esperar para que las cosas salgan bien que quieres estudiar una carrera y son seis años de medicina y dices uff seis años se me hace bola claro para uno que va a estudiar la carrera o que no hay muchísimas cosas en la vida que necesitan ese sosiego que como el mundo les dice que todo puede ser rápido y luego de repente para otras cosas hay que sopesar y estar tranquilo y tener silencio y reflexión es como cómo aprendemos a vivir y a educar a esos niños en el que eso no saquen una pantalla en cuanto están aburridos porque necesitan un input o un contenido que consumir y a la vez dices aburrete porque ahí sale la creatividad ahí salen las grandes ideas ahí sale todo entonces dices pero si yo misma a veces como madre como profesional me cuesta yo trabajo en entornos creativos en el fondo dices yo es que a veces necesito como evadirme me quiero ir a una isla para pensar y decir bueno vamos a meterme en un texto a leer con cierta concentración hablabas antes de los alumnos de cómo claro dices citabas a Kant dices es que tengo que estudiar las cosas y la teoría del conocimiento dices pero cómo vamos a pretender entonces es un poco eso es el bienestar digital o sea eso es una relación sana con la tecnología que en un momento dado digas soy capaz de dejarla a un lado para meterme en un texto y que mi concentración y mi atención esté en esto entonces ellos tendrán que ir ahí dándole y luego yo creo que no perder la creencia la realidad quiero decir yo mi experiencia ahora he venido con 60 alumnos de una convivencia yo no he tenido que llamar a ningún alumno la atención por estar usando el móvil al principio cuando nos montamos en el bus sí pero cuando ya pasó el primer día de convivencia campo caminata nadie o sea quiere decir se acabó el móvil se hacía una foto tal pero no les he tenido que decir oye deja el móvil estamos aquí quiero decir que cuando ellos salen a la realidad empiezan a convivir empiezan la naturaleza no sé qué las cosas se van poniendo en su sitio entonces que al final yo creo que como todo es tiempo y luego a veces en psicología no se dice que cuando quieres quitar un problema es mirar a otros sitios no estar entonces todo el tiempo la tecnología no mira oye vamos a hacer no sé qué vamos al campo vamos o sea no sé qué decir cosas entonces en el cole tenemos un huerto dentro del colegio bueno de repente oye es que está de repente oye que se me ha pasado la hora y estamos aquí y no sé qué decir yo tengo mucha mucha esperanza en que simplemente lo que hay que es desenfocar un poco y entonces de repente las cosas se van poniendo en su sitio o sea echarle un pulso distinto a la tecnología que efectivamente haga que diga ni es tan atractivo ni nadie me lo demoniza o sea no hay que estar todo el día es que ya estáis otra vez con el móvil es que a ver que van a estar así pero digo dales un punch distinto para que efectivamente tengan esas alternativas creativas sin que nos convirtamos como padres en la ludoteca del barrio o sea digo porque claro dices oye entonces para que no se aburran estamos todo el día extraescolares o sea todo el rato ¿no? dices bueno tranquilidad o sea vamos a darles alternativas creativas o sea la naturaleza los deportes los hobbies por ejemplo la tecnología también es trampolín para mucho talento o sea sacar el talento que ellos tienen o sea el que es talentoso en el fondo dices bueno que la tecnología también sirva para impulsar ese talento y fomentarlos mucho o sea que si a alguien se le da bien una destreza si tú como padre le fomentas esa destreza al final estás también diciendo que tiene menos tiempo para otras cosas ¿no? entonces pues utilizará menos TikTok y Instagram y todo lo que tenga en su móvil porque será menos atractivo porque el pulso que le dará lo otro será muy atractivo para él porque le va a llenar con lo cual al final se trata un poco de que ellos también se o sea se conozcan y sepan bueno pues la tecnología bien para ciertas cosas pero hay otras cosas que también me llenan ¿no? o sea que no solo sea la tecnología y eso yo creo que es una mirada buena a decir la sociedad está como está hay muchos riesgos hay miedos los padres a veces el desconocimiento nos da vértigo pero dices bueno dale otra pensada vamos a vivir en un mundo digital 100% digital vamos a darle una pensada de decir voy a utilizar la tecnología con cabeza con cariño y en el fondo lo que hay que hacer es conocer bien a nuestros hijos charlar bien con ellos y aprovechar todo o sea todo todo lo que hay en el mundo interpretar en clave educativa todo lo que está pasando que puedes hablar de la guerra de lo que pase en el mundo para hablar de respeto de valores que al final es lo que se van a llevar luego a su experiencia digital que no es su vida digital sino su experiencia de lo digital conseguir además que sean buenas personas claro que yo creo que es lo que todos queremos para nosotros por eso es que es ciudadanos de una pieza o sea hombres y mujeres buenos profesionales que tengan un buen corazón que sepan ser amigos de sus amigos y que en el fondo van a utilizar la tecnología para hacer el bien y poner su talento al servicio de la sociedad es que eso sería lo ideal y al final es un poco bueno es educar en la excelencia que yo creo que es lo que también desde el CEUS sé que se fomenta educar en la excelencia para decir podemos con ello vamos a por ello y con las batallas diarias que van a ser en el día a día muchas pero bueno pues que con ánimo personas nacidos para cambiar el mundo totalmente con nuevas herramientas es verdad con nuevas herramientas y nuevos entornos digitales pero para cambiar el mundo un instrumento maravilloso para cambiar el mundo que supone un riesgo bueno un reto principalmente y supone también un riesgo pero yo sí creo que hay que enfocar las nuevas tecnologías como algo positivo pero también tenemos que ser muy conscientes que pueden ir en contra de la educación de nuestros alumnos entonces tenemos que potenciarlo para que sea un trampolín como dije antes para que nuestros alumnos sigan sabiendo pensar sean por supuesto buenas personas sigan sabiendo pensar y que tengan este instrumento más pues para cambiar el mundo como hemos dicho pues nada yo creo que esta charla este CEUTOL habrá ayudado a muchos padres para no ver las nuevas tecnologías con terror como empezamos al principio pero siendo verdaderamente conscientes no sé si quieres cerrar María con algún titular cerranos algo con algún titular con algún titular concreto para todos esos padres que nos van a padres y madres que nos van a escuchar este podcast y este vídeo pues yo yo terminaría que tenemos que ilusionarnos mucho la tecnología la tenemos que ver como una aliada y no como una enemiga y creo que que tenemos por delante muchos retos digitales que van a ser cada vez más grandes y que sin miedo tenemos que ir interpretando esas nuevas tendencias y esos cambios que la sociedad nos va a poner sobre la mesa ayudándoles acompañándoles y así si conectamos bien con ellos sabremos protegerles de los riesgos que puedan tener esos nuevos entornos y ese mundo cambiante en el que vivimos que es apasionante y que tienen que comerse el mundo de los riesgos